Gracias por ver el video. Quédense con nosotros. En este sentido ya le agradecemos la presencia a ella que está con nosotros. Hizo un espacio tremendo para poder estar aquí sentada con la agenda que se carga. Así que le agradecemos ya de entrada. Está con nosotros la presidente de Granja Avícola, La Blanca, con nosotros. Y en esta tarde nos acompaña Blanca Seupens. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un privilegio estar entre los 150 CEOs de Paraguay. El gusto es nuestro de poder tener este pequeño momento con usted y yo sé que va a ser muy bien aprovechado ahí del otro lado. Antes que nada es lo que quieren saber. Toda historia tiene un inicio y queremos saber ese gran camino. Hasta hoy en día usted obviamente está ocupando un puesto sumamente importante y delicado. Pero siempre es lindo conocer ese camino que hizo desde el primer trabajo para poder estar aquí. Y la verdad es que desde que terminé el colegio empecé la universidad pero ya empecé a trabajar y para mí fue un camino normal. Era lo que se debía hacer y con gusto quería encontrar algún lugar donde poder producir y poder ayudar al grupo familiar. En ese momento se dio que en la empresa había problemas con la cuenta corriente. Estamos hablándose más de 30 años. Me estoy delatando con mi edad. No, por favor. Entonces, para ahí fui al departamento de cuenta corriente y después ya enseguida me enganché con la parte de ventas y terminé después en la parte de exportaciones. Y también tuve un paso por la parte de la producción de pollos parrilleros que era la especialidad de mi papá donde más él se ocupaba de tiempo. Y que entonces en algunas ausencias de él estuve en ese rubro también. Que me encantó, me gusta muchísimo la granja, me gusta mucho el campo, pero actualmente más me dedico a toda la parte comercial y financiera del grupo de las empresas. Es importante conocer ese paso a paso que usted estuvo realizando, trató de resumirnos tantos años de mucho aprendizaje y por sobre todas las cosas de mucho amor y respeto que fue trasladado de sus padres hasta usted. Y yo creo que ellos fueron un gran ejemplo de trabajo, de perseverancia. Tenemos que darnos cuenta que Gran Javícola La Blanca tiene casi 60 años con la marca Pechugón en el Paraguay. Ellos empezaron prácticamente repartiendo leche, teniendo unas pequeñas aves y tuvieron después la tragedia cuando vino Newcastle en Paraguay que murieron todas las aves. Ellos vendieron unas vacas lecheras y volvieron a empezar con el rubro avícola. Y cuando eso solamente se vendían los pollos vivos y uno tenía que estar faenándolos en la casa. Así que cuando ellos empezaron a ofrecer faenado eso fue una gran comodidad para el ama de casa. Y eso enseguida fue creciendo cuando aparecieron los supermercados y mejoró la cadena de frío. Entonces ya podemos decir que ahora no podemos ir a comprar al supermercado y ya un nugget o una pechumila, un producto ya elaborado y fácil de cocinar. Pero así fuimos creciendo como creció nuestro país, tratando de abastecer y cubrir las demandas de nuestra clientela. Y no solamente del ama de casa, sino del rubro gastronomía o el rubro de fábricas de alimentos o de embutidos también. Claro, totalmente. Y ayudan a tantas personas que estamos apurados a la hora de comer con la pechumila. Por ejemplo, una salvación. El único que le puedo decir es que es magnífico. Sí, sí. En mi casa también tenemos los nuggets y la pechumila y siempre nos salvan de cualquier visita o de cualquier tiempo que uno no tenga para llegar a la comida. Por supuesto que no por eso solamente es para plan de emergencia, sino que debería ser. Pero el consumo de Paraguay está aumentando enormemente y nosotros creemos que eso de tener variedad de productos hace también que el consumidor apruebe más comer más veces a la semana. Antes, que fue toda una cultura, empezar a enseñar al ama de casa, a cocinar de diferentes formas el pollo. Pero todos solamente se imaginaban esa receta que era poner el pollo al horno entero y sacar. Eso fue cambiando y evolucionando muchísimo y ahora podemos decir que los paraguayos saben que toda la forma que cocinan cualquier otra carne también pueden hacerla de pollo. Y cada vez se considera más que es versátil y que es saludable. Y eso está haciendo de que se incorpore al menú del día. Para nosotros un orgullo decir que todos los paraguayos día por medio consumen nuestros alimentos. Así que nos debemos a ellos. Y para mí que lidero una empresa así es realmente mucha responsabilidad. Sobre todo cuando estamos hablando de la calidad y la inocuidad de que estamos llegando a todas las familias y realmente estamos alimentando a nuestra población. Alimentando de la mejor manera con certificaciones que no son fáciles de lograr con ese trabajo único y exhaustivo que realizan desde Pechubón. Por otra parte nos encantaría que nos comente un poquitito ya esa visión del liderazgo efectivo desde su óptica. Y la verdad es que yo pienso de que una persona no puede ser líder estando solo. Porque el líder tiene que ser de un grupo. Y realmente solamente estoy acá representándole a más de 3.000 personas con las que trabajo. Que realmente le siento mi familia. Siempre digo por ellos que son mi gente. Y así como yo les respaldo porque por algo están ahí y forman parte del equipo. Es el trabajo de ellos el que uno tiene que hacer el equipo y formar para que la empresa pueda estar abasteciendo y produciendo el volumen que nosotros estamos teniendo ahora. Sin ellos nada sería posible. Realmente nos consideramos un grupo muy unido. Y que fuimos evolucionando muchísimo porque la tecnología no solamente cuando uno piensa en la parte de informática o de telecomunicaciones avanzó muchísimo. La tecnología también evolucionó muchísimo en el tipo de crianza, en la forma del bienestar animal. Y todo eso hizo de que nosotros tengamos que evolucionar y seguir aprendiendo y constantemente mejorando. Hay una pregunta que siempre la gente se hace cuando están compartiendo con grandes CEOs, con grandes ejecutivos. ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Cuál sería la respuesta de su perspectiva? Yo pienso que no, que se hacen. Lo que vale más es la fuerza de voluntad, el empeño que uno lo ponga. Y uno tiene que seguir intentando, siempre poniéndolo mejor y usando también los valores morales y tratando de cumplir con todas las exigencias que tanto impone la ley como la moral de uno mismo para salir adelante. Porque los valores son lo más importante que cada uno pueda tener y es realmente lo que a cada uno le representa. Totalmente, y hablando un poquitito de grupos de talento humano, mi consulta es la siguiente. A la hora de poder tener ese gran grupo de personas, ¿qué estrategias utilizan para poder justamente armar ese equipo, ese talento humano con valores y que sean sumamente efectivos en este sentido? Y la verdad que es mucho trabajo. Realmente el talento humano es complicado más en nuestro rubro. Nosotros tenemos diversificado, tenemos muchas áreas, entonces tenemos muchos empleados, muchos no están cerca de la fábrica, muchos están en granjas, muchos no tienen a lo mejor otro tipo de capacitación y no hay mucho en Paraguay donde puedan decir que vamos a aprender de avicultura. Así que muchas veces es que tenemos que estar enseñándoles, tenemos que estar mandándoles al extranjero, tenemos que estar teniendo experiencias de capacitaciones constantes para que esas personas aprendan y que aprendamos también lo nuevo de que se va generando en la avicultura a nivel mundial. Porque lo que no podemos hacer es quedarnos atrás y la avicultura sigue evolucionando y el consumidor paraguayo se merece la mejor calidad y el pollo en Paraguay no tiene que ser diferente a cualquier otro lugar. Por eso es que creo que más de 30 países ahora estamos llegando con nuestro producto, que al final es un producto paraguayo que es el trabajo de todo ese equipo de gente que realmente pone su mejor esfuerzo para que eso suceda. Sin duda alguna y nosotros como paraguayos estamos sumamente felices de poder saber esta evolución y revolución y el paso por todos estos distintos puntos a nivel internacional de este trabajo que estas manos paraguayas con tanto cariño y con tanto esfuerzo están realizando. Por otra parte, que por supuesto nos encantaría conocer y nos pueda comentar algún logro en el terreno personal y también por supuesto en el laboral que sabemos que son muchísimos. En el logro realmente personal, lastimosamente ya no le tengo a mis padres, pero creo que ellos estarían orgullosos de ver la continuidad y el trabajo de sus hijos y para mí también es un orgullo mis cuatro hijos que están trabajando y que ya están totalmente formados con sus títulos universitarios. Realmente para mí ese es un gran logro como madre, ver los éxitos de ellos y verles ya siendo profesionales. Totalmente y por otra parte nos gustaría saber cuáles son o cuál sería el mayor desafío que usted tuvo que enfrentar en toda su carrera hasta el momento. Y la verdad que desafío tuvimos muchos. Bueno, no te vas a imaginar, pero los años van pasando y las cosas van sucediendo. Yo creo que el COVID a nivel mundial fue un gran desafío para nosotros seguir trabajando, produciendo, abasteciendo de alimentos, cuidando la salud, no solamente de nuestros personales, sino de los familiares de nuestros personales y poder llevar los productos al consumidor fue realmente un gran desafío porque no hemos dejado de trabajar. Estamos trabajando con animales que deben ser cuidados en 24 horas y eso también fue posible gracias al equipo que tuvimos. Pero claro que en la historia empresarial hemos pasado por muchas cosas. Hemos tenido tornados, hemos tenido incendios, hemos tenido épocas de contrabando, cierres de mercado, hasta el propio tema de la guerra con Rusia y un mercado que así uno pierde y uno tiene que recuperar. Son desafíos que se fueron presentando. Pero sin lugar a dudas yo creo que es inolvidable todo lo que ha pasado con el COVID. Y lastimosamente en el COVID también hemos perdido algunos empleados, cuatro de ellos realmente fue una pena a todos. Creo que nos tocó de alguna forma nuestra familia o algo y es algo de no olvidarnos. Pero hemos aprendido mucho y con todo de que yo digo que nosotros siempre cuidamos el tema de la bioseguridad porque en las granjas también es y siempre está el temor, por supuesto, para nosotros la influenza aviar que es lo peor que podría pasar de una epidemia así, pero estamos hablando en ese caso de la salud de nuestras aves. Que es lo que más entonces estamos también cuidando porque cada vez creemos que está más cerca. Entonces estamos tomando más las medidas y estamos aprendiendo también más de los cuidados que el personal tenga que tener con el contacto con otras aves y sobre todo con las silvestres. Claro, hay que atender bastante eso. Es algo que minuciosamente ustedes están cuidando en todo momento y están reforzando y a medida que van apareciendo nuevos métodos de seguridad sabemos que ustedes están ahí en primera fila para poder instalarlo. Por otra parte también es importante entender un poquitito esto y hablar acerca de algunas cifras positivas. Si bien ya nos vino tirando a lo largo de la conversación que ya están en varios países y nos encantaría que compartan cifras positivas del cierre del 2023, de cómo están trabajando. La verdad es que el 2023 fue un año récord tanto a nivel local como a nivel de exportación. Exportamos a más de 30 países, llegamos a casi las 7.000 toneladas de exportación, un récord para Paraguay y llegamos a las 102.000 toneladas de producción de pollo para nuestra empresa que para nosotros es histórico. Y estamos muy esperanzados de que el gobierno tome las medidas y no solamente mi ley tome las medidas por Paraguay y que eso haga de que ingrese menos contrabando y que podamos dar más empleo y que podamos seguir produciendo más pollo para que no solamente los paraguayos comamos lo que producimos sino que también lleguemos a otros países y que la carne aviar sea conocida. Para nosotros fue una gran alegría el año pasado por primera vez una empresa paraguaya, en Pechubón se presenta a la expo de Anuga en el stand, en el galpón de pollos y es algo histórico ver un pequeño país entre tanto gigante a nivel avícola porque el volumen de producción cada año crece y decirle que Paraguay también está creciendo y con mayor proyección que los demás países. Claro, estamos ahí también, estamos presentes, como usted mencionó, si bien es un pequeño país pero con unas ganas de comerse al mundo y con unas ganas de seguir aprendiendo y seguir dando lo mejor que produce. Yo estoy segura que el paraguayo puede y puede mucho más. Debemos estar más orgullosos de lo que producimos y debemos pensar de que no porque es paraguayo tenga que ser diferente o de menor calidad que otra industria. El paraguayo sí puede y así es como, por ejemplo, en nuestro corredor ahora Joshua ya está en la Fórmula 2 y así muchos otros que van llegando lejos y representándonos a nuestro país y haciendo conocer un poco de lo que el paraguayo sí puede. Totalmente, muchas veces, escuchamos cuantas veces, el paraguayo es así nomás, no, tenemos que desinstalar esa frase el paraguayo es así, es exitoso, es trabajador, es ingenioso, es tenaz y todos los adjetivos calificativos que se puedan pensar a la hora de ver cuando estamos hablando de un paraguayo y ya Pechubón es paraguayo, Pechubón está creciendo, va a seguir agarrando más mercados y nosotros vamos a seguir disfrutando de todas las genialidades que ofrecen para resolver como siempre decimos a la hora de tener hambre, nos aburrimos también y queremos cosas diferentes o si no queremos una solución en menos tiempo y por eso está Pechudón también acompañándonos y solucionándonos la vida. Por otra parte también nos gustaría que nos pueda comentar un poquitito alguna frase que usted utiliza en la filosofía laboral. Y yo pienso que las cosas hay que hacer bien, esa es la frase de mi papá, él siempre repetía que las cosas habían que hacer bien y ese es uno de los problemas que tenemos muchas veces los paraguayos, está arraigado un poco ese vaivai y eso es lo que nos podemos permitir porque con un poquitito más de esfuerzo, con un poquitito más de dedicación se pueda hacer mejor y se pueda hacer bien hecho. Claro, totalmente. Es cuestión de creernos la película, creernos la historia y siempre imitar lo bueno, imitar eso. Sí, pero sobre todo tenemos que tratar de transmitirle a los demás por qué es importante y cuál es la diferencia entre que esté hecho o que esté bien hecho. Hay una gran diferencia y el consumidor se da cuenta y no solamente por comparar con otro, sino que cada vez el consumidor es más detallista y es más exigente. Y uno puede llegar a cada día mejorar y uno tiene más que estar interesado en saber qué es lo que busca el consumidor y saber qué nuevas máquinas, qué nuevos ingredientes, qué nueva tecnología se está prestando para volver a utilizar y buscar lo que el consumidor y seguir intentando. Hay cosas que hay veces que no funcionan. Nosotros mismos hace ya ocho años empezamos a producir los productos elaborados y los IQF y eso, por ejemplo, fue increíble con la pandemia. Muchísimos de los consumidores se enteraron que ese producto estaba en las góndolas de supermercados, parecía como que no tenía tanto interés el consumidor de estar buscando un producto así de práctico y cuando se vieron obligados a lo mejor por no tener personal en la casa o por estar más apurado, en Pechugón sí ya había lanzado ese producto. Se dieron cuenta, verdad, que Pechugón ya había lanzado ese producto hacía más de un año y medio y entonces fue todo un récord de venta cuando salimos a hablar de este tipo de productos. Claro, solución total ahí. Es como que salió el sol básicamente para tantas personas al parecer. Realmente para los que cocinan, sí. La verdad es que no solamente para los que cocinan, sino para los que son corta familia o para pocas personas. Cuando estamos hablando de descongelar un pollo y uno piensa, tiene diferentes partes, quién va a estar interesado en cada parte. Era todo un problema en la casa mismo, quién terminaba comiendo la parte que nadie no quería. A ver, hoy sabemos que nos vamos al supermercado y podemos comprar envasado y solamente el producto o ya la presa deshuesada que uno está queriendo. Asimismo, es lo más importante, es la facilidad que nos están otorgando. Por otra parte, bueno, anteriormente habíamos hablado, nos había conversado acerca de los desafíos que pasaron, que fueron múltiples a lo largo de todos estos años. El más singular, preponderante, la pandemia, que dejó mucho aprendizaje. Pero también estuvo hablando y mencionando acerca de la presencia de las nuevas tecnologías que vienen para poder aportar justamente. Y tantas personas que, bueno, con la aparición de la IA, ya hay otras situaciones también. Por supuesto, tienen que ver las situaciones económicas, las crisis, y un montón de cosas que de repente es como que asustan a los nuevos ejecutivos. ¿Y qué les podría decir a ellos que están del otro lado, ante la presencia de las tecnologías en la aplicación, justamente hablando de su rubro? ¿Qué representó? Y para nosotros representa un gran avance. Sobre todo para los que producimos pollos sabemos bien de que el calor es una de nuestras principales desventajas que tenemos, sobre todo en nuestro país, con el clima que tenemos. Y antes, hace 30 años, podías decir que iba a venir un calor y iba a haber un corte de energía eléctrica y iban a morir muchísimas aves dentro de ese galpón. Hoy día en los galpones están totalmente herméticos, con climatización interna. No por eso es todo tan sencillo, porque dependemos más todavía de que uno maneje bien los controles de ese galpón, que no haya ningún cortocircuito, que no haya ningún corte de luz, que el generador realmente funcione, que uno sepa medir el viento, que uno sepa medir la humedad, porque no es solamente mojar o utilizar esos implementos, sino saber a qué temperatura, cuánto es lo que uno tiene que estar generando. Y todo eso evolucionó muchísimo. Antes, podíamos decir que un pollo con esta temperatura no iba a soportar más de 1,7 kg. ¿Por qué? Porque en las condiciones no iba a querer ni siquiera alimentarse con tanto calor. Sin embargo, hoy día estamos con galpones que seguro tienen 12, 15 grados menos de temperatura que hace tres décadas y eso hizo enormemente que pueda evolucionar y que podamos estar produciendo mucha más carne de pollo y a menor costo. Ahí está justamente la presencia de las nuevas tecnologías apostando por el crecimiento y el desarrollo. Por otra parte, también en cuanto a eso nos encantaría que pueda recomendarnos algún libro que tuvo un impacto positivo en usted, alguna serie que tenga que ver con negocios o algo que realmente le haya resultado único y le dejó una enseñanza. y probablemente yo creo que la enseñanza principal y que es lo que recuerdo porque fue cuando me encaminé al área laboral mis padres me inscribieron en el curso de Dale Carnegie estoy haciendo publicidad parece y realmente para mí fue situarme en la expectativa que ellos estaban teniendo y cómo aparte del estudio, porque en ese momento todavía estaba en el colegio, en el estudio secundario y ver totalmente desde otra visión y no solamente con las típicas materias curriculares que uno tiene y hoy día sí lo que le diría a los jóvenes es que aprovechen su tiempo libre y sus vacaciones por más de que uno quiera descansar, cualquier experiencia que puedan tener y hasta de servicio de acción social que puedan tener de estar en contacto con otras personas y conocer otras realidades yo creo que es un punto muy importante las relaciones personales y saber manejar esa inteligencia emocional solamente hace teniendo contacto con las personas y es lo que recomendaría por eso cualquier tipo de curso donde uno pueda estar y interactuar con otros pienso que sí, es muy interesante y que uno no tiene que pensar que eso tiene que hacer después siempre hay un tiempo o un grupo al que uno puede incorporar Totalmente, y en este sentido, bueno, ese sería el mensaje para los jóvenes que están en proceso ya de pasar a la universidad y por otra parte, ¿cuál sería el mensaje que le puede entregar a esos jóvenes ejecutivos que ya están trabajando y tratando de escalar y la ven a usted, por supuesto, como un gran ejemplo de poder ser más adelante así? ¿Cuál es ese mensaje? Y bueno, realmente en donde voy siempre me hablan porque soy mujer realmente tengo que agradecer mis padres nunca me hicieron sentir diferente porque era mujer pero en muchos casos no sucede eso y no es por la palabra empoderamiento que muchas veces usan sino que pienso que nuestra obligación como padres es enseñarles realmente eso a nuestros hijos y que eso es desde la familia, en la casa muchas veces cometemos el error de darle diferentes tareas o labores según el sexo de nuestros hijos como si fuera que no le compete al hombre hacer ciertas situaciones y creo que es un error que tenemos y que eso después pasa al lado profesional y pensamos entonces que las mujeres no pueden acceder a eso y en eso también muchas veces nos limitamos con el poder adquisitivo o con el título que uno pueda tener En Paraguay, en cualquier universidad nacional sabemos los costos que tienen pero sí, claro que hay que hacer un esfuerzo para ir y estudiar pero sí se puede yo realmente aliento al personal que trabaja con nosotros a que siga estudiando y que siempre haya un lugar para que dentro del grupo de las empresas esos jóvenes que se siguen preparando que siguen estudiando que siguen aportando ellos puedan llegar a un cargo superior entonces pensar de que no tenemos limitaciones que las limitaciones realmente nos ponemos a nosotros mismos y muchas veces lastimosamente eso es en la casa por eso insto a todo que realmente en el papel de padres no dejemos solamente eso que sea en la educación escolar o en la universidad que le tengan que enseñar realmente la enseñanza principal empieza por la casa Ahí está, la verdad que estamos muy contentos de poder recibir esta información contentos de poder tenerla acá y la verdad que muchas mujeres se van a sentir o ya se sienten, bueno, desde mi perspectiva yo me siento muy contenta de ver a una mujer delante de tantas personas y ayudando a tantas familias a seguir creciendo así que de verdad, señora Blanca yo le tengo mucho respeto, mucha admiración y le deseo el mayor de los éxitos que Pechugón siga creciendo que en la próxima conversación que tengamos ya tengamos nuevos destinos de Pechugón a otros lugares recónditos Estamos ansiosos esperando la habilitación para Taiwán en cualquier momento tiene que venir la noticia de qué fecha estarán acá para hacer la inspección de la planta es un objetivo que estamos teniendo hace varios años y nosotros creemos que este 2024 se va a dar Totalmente y por supuesto nosotros vamos a estar esperando para la primicia, para poder hablar abiertamente fecha, lugar y bueno, para poder seguir celebrando así que agradecemos su presencia Muchísimas gracias a ustedes Le deseamos éxitos totales y bueno, que tengan una excelente jornada Muchísimas gracias, igualmente una excelente semana Muchas gracias estuvimos compartiendo amenamente con la Presidente de Granja Avícola La Blanca Blanca Seupens muy amablemente se dio este espacio para poder conversar con nosotros ella forma parte de este especial de 150 CEOs Paraguayos en este caso tenemos a una mujer empoderada que nos muestra a todas que sí se puede que se puede equilibrar tantas cosas y bueno, y seguir creciendo a su vez de esta forma nosotros aprovechamos establecemos un pequeño corte a la vuelta regresamos con más Bueno, mi facultad ofrece el servicio académico del área de Humanidades que yo creo que es